Hola, mi nombre es Frida Carolina del programa Abuela, Mamá y Yo de Familias en Acción. Con el nuevo año, usualmente queremos tener metas más saludables. Primero, vamos a hablar acerca de las bases de la nutrición. Hay tres pilares para la nutrición. El primero es variedad. Hay que comer una variedad de alimentos. Es muy importante comer dos frutas y tres verduras cada día. Usualmente, las verduras que son más baratas en los mercados tienden a estar en temporada. Por ejemplo, las fresas durante la primavera. Simplemente cheque cuáles son las frutas y vegetales que están en temporada para comer más saludable. El segundo pilar es el balance. Con el balance se refiere que tenemos que comer todos los grupos de alimentos. Frutas frescas, verduras verdes, granos integrales y proteína baja en grasa. Usualmente, la proteína vegetariana, como el maní, los cacahuates y los frijoles, son una muy buena fuente de proteína vegetariana. El tercer pilar de la nutrición es la moderación. Simplemente es comer comidas en porciones controladas. Como aprendimos, una porción de frutas y verduras puede ser nuestra mano. Una porción de proteína puede ser la palma de la mano. Simplemente recuerde que el tamaño de su estómago es equivalente a sus dos puños. Hay que tener una muy buena moderación, especialmente después de las fiestas. Recuerde, los tres pilares es la variedad, el balance y la moderación. Una manera en la cual usted puede integrar más frutas y verduras a su dieta puede ser por medio de los licuados. El día de hoy vamos a preparar un licuado de avena y cacao. Para preparar nuestro licuado de avena con cacao, vamos a necesitar una taza de leche de almendra. Usualmente la leche de almendra tiene menos grasas y tiene la misma proteína que la leche de vaca. También vamos a utilizar el cacao, que es hecho nativo aquí de las Américas. Y que en tiempos prehispánicos se utilizaba como una manera de dinero. Y crea o no, tiene mucha, mucha proteína. Aquí tenemos lo que es la avena. La avena es un grano que es muy, muy, muy rica en fibra. Esto significa que ayuda con la digestión y también con problemas del corazón. Aquí tengo una fruta y las verduras. En este caso tengo aquí el plátano. Un pequeño truco que yo tengo cuando hago los licuados es de que congelo las bananas para que no tenga que utilizar hielo. Simplemente se va a utilizar la banana congelada. Y aquí nomás le voy a poner el kale, que será mi verdura. Se le pone el cacao. Y se le pone la avena. Usualmente con una cucharita lo podemos empujar para que todo se licue bien. El plátano o la banana es muy dulce. Pero si a usted le gustan mucho los dulces, usted puede utilizar las mieles. Puede utilizar miel de abeja o puede utilizar miel de dátiles. Si usted puede utilizar azúcar, pero es mejor de utilizar mieles como la miel de abeja. O aquí como tenemos, esta es una miel de dátiles. Los dátiles son unas frutas originarias del Medio Oriente. Y son muy, muy dulces. Eso lo vamos a poner aquí en nuestro licuadito. Y yo tengo una licuadora chiquita porque no más es para una persona. Es una porción individual, pero todavía puede usted compartir. Se lo licuamos aproximadamente por un minuto para que el kale y el plátano se licúen completamente. Ok, para nuestro licuado, algo que usted puede poner al final es simplemente un poquito de canela. O también puede poner más cacao. Aquí lo disuelvo para que sepa rico. Y aquí está. Un licuado en el cual usted tiene todos los grupos de comida que necesitamos. Frutas, verduras, granos y proteína. ¡Disfrute! Asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram para más recetas y videos de nutrición. ¡Hasta luego! ¡Gracias!